El Futsal de Boca Hola Gustavo, hola Héctor, hola Abis, hola a todos. Bien, bien, la verdad que contentos como arrancó el año. Tuvimos la primera competencia oficial de la Supercopa, que es el primer evento importante que tenemos cada año, donde jugaban todos los campeones de todas las categorías, todos los campeones del año anterior. Y bueno, pudimos consagrar a unos campeones, así que arrancando bien el año y bueno, ya segunda fecha del torneo con dos victorias. ¿La Supercopa contra quién, aclaralo? La Supercopa jugamos en cuartos de final contra Secla, en semifinal con Chicago, y la final con el más fuerte que había eliminado a San Lorenzo. Estos equipos eran equipos que habían salido campeones. Claro, la juega, el campeón de la A, el campeón de la B, el campeón de la C, el campeón de la D, el campeón de la Liga Nacional, el campeón de la Copa Argentina, el campeón de la Supercopa anterior. Son ocho campeones de la temporada anterior, la juegan todos. Así que es muy lindo porque es muy parejo, ¿viste? Me parece interesante que por lo menos para jugar esa Supercopa tenés que ser campeón. Que no vaya a pasar como en el fútbol oficial que nosotros jugamos, que jugó Racing, que no fue campeón de nada la Supercopa. ¿Cómo no fue? En su salso serio. Sí, Blanco fue campeón de arreglar en su momento que se jugó hasta General Biasaguita. No te olvides que Chiqui tapia la moneda, es primero la moneda, después el deporte. No, porque yo digo... Y si no, ¿no crees? Nos jugamos en alguna de las agencias de apuestas. Él trae agencias de apuestas. Cada vez más al deporte porque esto es sano. La ludopatía, perder la guita del laburo, eso es sano para el deporte. Chiqui tapia, un ejemplo de un sportman. Porque ahora soy... Por eso, claro. Por eso, Fernando, lo que quería destacar es que campeones de cada categoría, pero tenés que ser campeón de algo para poder participar en esa Supercopa. Y vos, entre esos todos campeones, podés supercampeón. Es así, ¿no? Supercampeón, repetimos. El año pasado también habíamos arrancado bien el año, donde la Supercopa se ha diputado en Urlingham. Y bueno, la verdad que contentos porque es un torneo muy importante, es oficial. Y también te clasifica a la Liga Nacional a fin de año, que es el torneo por ahí que uno tiene como objetivo en la temporada, que es el que te da el pase a la Copa Libertadores. Siempre se realiza en el mes de diciembre. Así que, bueno, ya estamos clasificados, por suerte, también para la Liga Nacional. Así que, bueno, ya arrancamos el torneo. El fin de pasado fue primera fecha de local con Pinocho, de visitante con Pinocho, donde pudimos ganar. Y bueno, ayer también repetimos otra victoria contra América del Sur. Y bueno, ahora viendo a las chicas, ¿no? A las chicas que volvimos a primera después de varios años. Eso es muy importante. Boca volvió a tener en equipo de futsal femenino. El año pasado pudimos lograr el ascenso. Y bueno, ahora ya disputando el torneo, las chicas arrancaron empatando contra Pacífico visitante. Y ahora estoy justo viendo de fondo por el canal de Boca, en el Quinquela, contra Independiente, el clásico. Bueno, además hay que bancar, en el caso del futsal, como pasa en otros deportes, la cantidad de jugadores que se van a jugar al exterior, ¿no? Sí. Que le ha pasado a Boca. Cada vez está más difícil. Cada vez está más difícil. Cada vez se van... Primero, hace unos años, iban por ahí los jugadores de mayor jerarquía. Y hoy por hoy ya buscan mucho por este argentino, muchos jugadores de futsal de acá, por ahí, jugadores de un nivel medio para arriba. Ya se está yendo la mayoría a hacer una diferencia económica. Así que bueno, está difícil. Pero bueno, Boca tiene un muy buen trabajo en lo que es las divisiones inferiores. Entonces, siempre se está renovando con nuevos chicos que empiezan a... que debutan y, bueno, llegan a tener un gran nivel. ¿A qué destinos son los que van, fundamentalmente, Fernando? ¿A qué dónde van los jugadores? Italia es el más común porque a Italia van todos, te diría, el mejor, el más o menos, regular, ¿viste? Van todos. Y después, bueno, a España van los mejores. A España los que son crack en serio se van a España. Esa es la liga más importante del deporte en el mundo, la profesional. Pero bueno, no son tantos los que se van a España. Italia hoy por hoy es el destino que más se utiliza. La liga española sería como la inglesa del fútbol, digamos. Sí, tal cual. Pero con mucha diferencia por sobre las demás. Por ahí la inglesa también está bastante adelante por el nivel que uno ve. Pero bueno, es parejo con Italia, con España. En lo que respecta al futsal, España está tres, cuatro escalones arriba de todas las demás. Y eso se expresa también en los... ¿Hay campeonatos nacionales de futsal, digamos? ¿Hay selecciones? Sí, me imagino que sí. No sé si habrá algún mundial. Sí, sí, hay mundial de futsal. Argentina, bueno, salió campeón por primera vez en el 2016 en Colombia. Y el último mundial perdimos la final con Portugal. Argentina rompió la hegemonía de España y Brasil. Los siete mundiales anteriores se repartían entre ellos. Las finales eran España y Brasil y los dos eran los campeones. Y hoy por hoy, bueno, Argentina fue campeón y ahora es Portugal. Así que bueno, por ahí se está abriendo un poco el tema de sí. Se pudo ver acá en la Argentina la final por Deportes TV. Sí, 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 tal cual. Sí, yo me acuerdo. Estuvo cerca. Muy cerca. Pero bueno, hay un crecimiento también del futsal en general, ¿no? Del nivel. Sí, lo vemos bastante. Hay cada vez eventos más importantes. El año pasado acá en Argentina también se hizo la finalísima, donde vinieron España, vino Portugal, jugó Paraguay-Argentina. Y bueno, cada vez más chicos que se meten al deporte, ¿no? Por ahí antes lo que comentan los técnicos antes era el que no le iba bien en fútbol. Claro. Desgranaba en el futsal. Hoy por hoy no digo que no pase, pero también hay chicos que ya de chicos eligen el futsal, que antes no pasaba nunca. De a poquito también. Y lo que está pasando, por lo que me dicen en infantiles, es que muchos chicos juegan fútbol y futsal. Tal cual. En infantiles se está dando mucho eso. Sí, tal cual. Nosotros tenemos 800 chicos practicando la disciplina. No tenemos más lugar. ¿800, pibes? No tenemos más placiones. Es obviamente la disciplina con más socios practicando. Y no tenemos más lugar, no tenemos más espacio. Practican el playón ahí del centro médico, en los de atrás de Quinquera, la cancha de Quinquela, en la oponera, la cancha que tenemos también de futsal, el estacionamiento. Ya no sabemos dónde meter esto, porque cada vez es mayor el requerimiento, viste, para jugar. Lo que está claro es que el futsal se está constituyendo en una disciplina en sí misma. Es decir, durante mucho tiempo era el barri fútbol, el fútbol de salón. Era, bueno, los que no jugaban al fútbol, que eran habilidosos para jugar al barri, se caían del fútbol y entraban ahí. Sí, ahora está claro que esto ya se constituye en una disciplina propia, con criterios propios y con las infantiles propias, como decís vos. Ya empieza a haber gente que juega al fútbol, no quiere jugar en el fútbol león, se juega al fútbol. Eso le constituye una particularidad. Sí, tal cual, es así como... Sí, de todas maneras, como nosotros acá queremos mucho a Boca, hay que decirle a la gente de prensa de Boca, que hay muchos empleados, que hoy entré en la página oficial del club atlético Boca Juniors a buscar futsal. ¿Con qué me encontré? ¿Con el último campeonato de Boca? ¿Con los resultados de los últimos partidos? ¿Con las chicas que ascendieron? No. La última noticia de futsal que tiene la página oficial del club atlético Boca Juniors es del 3 de septiembre del 2021. Esto corre por mi cuenta y lo que me da más placer por mi riesgo. Muchachos, hay muchos que cobran sueldo. Por ejemplo, la página web del club atlético Boca Juniors es una vergüenza. Se llama así, es una vergüenza. La información es absolutamente desactualizada. Entré en otras disciplinas para ver si era un problema del futsal. No, es un problema de los que hacen la página del club atlético Boca Juniors. Muchachos, es una vergüenza. La información más reciente tiene años. Hay una posibilidad, o la actualizan, o la otra, es dejan de hacerla y ponen que no habrá más información de ninguna disciplina profesional o amateur en la página del club atlético Boca Juniors. Lamentable. Bueno, supongo que después de esto se van a poner las pilas los muchachos. Va a aparecer en el campeonato de futsal y demás. Y de toda la disciplina. Vamos a transmitir, tú también, para que sí, para que actualicen. Nosotros ahí tenemos también alguna encargada de prensa y disciplina, así que bueno, voy a decirle, viste que... Acicateala, Fernando, acicateala a tu prensa para decirle, bueno, por lo menos que en la página aparezca. Porque la verdad que logro tener 800 pibes jugando en el futsal. Maravilla. Es impresionante. Es para promocionarnos. Si no, después nos quejamos. La verdad que nosotros, esta crítica de Héctor es una crítica a favor de Boca, a favor de esta comisión. No, obviamente. Porque si no, después, si no mostramos las cosas que hace esta comisión, entre otras cosas, tener 800 pibes jugando a la pelota del futsal, nada menos ni nada más, que ya no nos queda lugar donde ponerlo. Las chicas que ascienden de categoría. Los varones que salen campeones. Entonces, nosotros sostenemos que el club es un club social que tiene un montón de cosas más, además del fútbol, que también somos fanáticos y nos encanta y lo amamos. Un club social. Bueno, es que hay que promoverlo, hay que publicitarlo, hay que mostrárselo al conjunto de la sociedad. Tal cual, coincido. Estamos muy contentos con el tema del futsal. Nosotros creemos que está haciendo un gran trabajo Martín Viguden, con todo el fútbol, con toda la cuestión amateur. Así es. Y le agradecemos a Martín porque es un trabajo importante. Para nosotros el deporte amateur también es el alma de Boca, no es solamente el fútbol. En lo cual, estamos muy contentos con las cosas que hacen ustedes. Que buenos días, 800 chicos que están haciendo deporte, la verdad que nos alegra, nos hace bien satisfechos. Y si tuviéramos más espacio, será... Pero seguro. Pero seguro. Pero bueno, como decís Martín, hace un apoyo muy importante en toda la institución, ahora también en el tema del hockey, que en cualquier momento se va a abrir y ahí nos va a ganar el hockey. Vamos a pasar a ser la segunda disciplina porque el hockey tiene más de mil personas ya encriptas para... ¿Y cómo es eso? ¿Por qué el hockey tiene tanto arraigo? ¿Por qué tiene tanta demanda el hockey? A mí se me hace inimaginable. Sí, bueno, es un deporte muy platicado. Lo loco es que Boca nunca lo tuvo y bueno, cuando se salió la inscripción fue un furor, fue un furor total. Le tuvimos que cerrar la inscripción a los días, ¿no? Porque ya no tenemos espacio, ¿viste? Bueno, digamos las cosas como son, porque a mí me gusta decirle al pan pan y al vino vino, para no confundirse. El hockey en general era un deporte que estaba desarrollado para las mujeres, en general varones también, de clase media alta. Tal cual era. Es así. Los clubes donde se hacía hockey y las leonas y todo eso está rodeado de un halo de clase media alta. A mí, Boca, que es un club popular, inaugura hockey y hay más de mil anotados, me alegra enormemente. Como la ley de clubes comunes que hacen rugby. Porque quiero sacarle esa cosa... Sí, Fernando. Esta charla, viste, lo hablaba con Martín. La idea suya es lo que vos decís, es acercarle al barrio La Boca, un barrio popular. Estos deportes que por ahí nunca los pudieron practicar la gente de tu... También está el proyecto del té, seguir sumando disciplinas que, como va a decir, siempre agarra para una determinada clase social. Y que bueno, que todos los otros de Boca tengan la posibilidad de practicarlo, está buenísimo. Te cuento casi, casi en simultánea que ha salido el primer rival de Boca en la Copa Libertadores de América, que es Colo-Colo de Chile. Me gusta eso, me gusta eso. La jacina contra Fluminense, Racing contra Flamengo, eso es lo que ha salido hasta ahora. El fly y el flu, el fly y el flu, manita, manita. Che, Fernando, ¿y qué viene ahora en futsal, tanto para los chicos como para las chicas? Arrancaban torneos. Sí, ahora ya estamos con el torneo local, torneo de 34 fechas, por ahí lo... Sacando el torneo a la Copa de Oro, pero no, es más que nada el torneo y bueno, ir de a poquito armando el equipo para ganar el objetivo a fin de año de coronar campeón y clasificar a la Copa Libertadores. Bueno, que el año pasado se hizo en Argentina, eso recuerda... Sí, sí, se jugó en la Argentina la Copa Libertadores, sí señor. Fernando, te agradecemos mucho, nos encanta poder promocionar la actividad que vos hacés. Para nosotros es muy importante todos los deportes que se hacen en el club, particularmente los deportes amateos. Me parece que hay que dar la importancia porque esos son los deportes del barrio, los deportes que pueden participar la gente de ahí, del propio barrio. Así que te agradecemos mucho, sabemos que es una tarea importante y los resultados del laburo que hacen ustedes lo tenemos a la vista. Tenemos el club, las chicas que ascienden, la Supercopa, la participación en los torneos, 800 pibes. Nos parece una maravilla, así que queremos felicitarlos. Eso es lo bueno, ¿no? Que se nota. Se nota, se nota el laburo. Porque a veces uno hace el trabajo y no se nota, casi. Muchas gracias a ustedes por intermitirse de todo lo que pasa en los deportes amateur, en el futsal, en el caso que hable. Y bueno, cuando quieran, siempre a disposición. Y bueno, vamos a trasladar el mensaje de la página, así la actualiza. Sí señor. Así es, así no me enojo más con los muchachos de prensa. Segundo rival de Boca, segundo rival de Boca, te dije con los colos de Chile, te digo Monagas de Venezuela. Ah, bueno. Vamos bien, eh, vamos bien. El problema que es lejos. Un abrazo, hermano. Mira, para clasificar con 10 puntos, viste. Un abrazo, hermano. Gracias, hermano. Chau, chau. Gracias. Chau.